hola qué tal yo soy Luis Fer y bienvenidos a ron y soda el lugar donde nos servimos un poquito de ron de soda y soltamos la lengua y hablamos de lo que sea y oigan cómo están pasando su cuarentena la verdad la verdad para mí ha sido fácil pero ya estoy en un punto en el que odio estar en la casa y pensé que no iba a llegar a este punto todavía yo soy de las personas que disfruta estar en casa me gusta siempre he tenido está como gusto por decorar entonces me gusta decorar y mantener mi lugarcito ordenado cómodo ya saben estar a gusto en tu en tu propio espacio y por eso pensé que la verdad no llegaría tan rápido al punto en el que no quiero estar en mi casa pero después de pasar dos semanas así en corrido sin salir de la casa ni para o sea ni salir al porche ni a nada fue cuando ya me pegó y creo que mis únicas salidas así de entretenimiento han sido al súper o han sido ir al oxxo y no sé porque por ejemplo cuando voy al oxxo salgo ya tarde y es como una pequeña sensación extraña porque ves todo vacío ves muy poca gente y la gente que ves pues ya sabes con su cubrebocas ves a mucha gente que anda en moto porque ahorita como todos están en casa se dispararon pues las ventas en línea los pedidos y pues hay muchas motitos que entregan cosas y es muy raro porque hasta no sé personalmente hasta me da miedo porque siempre tengo bueno les voy a contar rapidito una historia resulta que un día salí y fui con otra persona creo que fuimos a comer y justo cuando ya nos íbamos pedimos un uber llegó el uber nos subimos y justo ya dentro del uber llegan dos personas corriendo y una multitud de motos que los rodearon como que los querían asaltar y nosotros pues estábamos viendo todo todo eso porque pudimos haber sido nosotros porque era justo el lugar donde estamos parados segundos antes de que llegara el uber y como que a raíz de esa experiencia quedé como traumado porque ahora veo una moto y hasta me da miedo que me vayan a asaltar entonces cuando salgo pues no más ves motos más que carros y si es ando con miedito fuera de casa entonces es muy raro pero hablando de aprovechar esta cuarentena el estar en casa creo que ha sido un momento bastante pues como todos lo dicen ya estás parece cliché decirlo pero si ha sido como un momento de reflexión un momento en como que frenarnos estar en nuestro lugar tomarle más en cuenta nuestro entorno en el que vivimos que es nuestro hogar nuestra familia y no sé creo que ha sido bonito por ejemplo yo aproveché para limpiar mi closet por ejemplo que es algo que he visto que muchos están haciendo y créanme la cantidad de cosas que saqué o sea es una cantidad inmensa de ropa y de hecho yo pensaba que no tenía tanta ropa yo decía ay no tengo ropa no tengo que ponerme siempre me pongo lo mismo todo está muy feo y lo demás no me queda pues saqué una cantidad tremenda de ropa mucha creo que la mayoría ya ni me quedaba había cosas que ya no usaba cosas nuevas que decía me las pondré algún día que no sé que tengo una fiesta que tengo un evento que tenga equis cosa y pues ese día nunca llegó esa prenda se quedó así sin usar y dije no la voy a sacar ya bye bye y no sé como que parte de eso fue muy muy bonito y muy reconfortante poder deshacerte de esas cosas y muy curioso no sé si a las personas que también se deshicieron de cosas o hicieron esta limpieza en casa no nomás con el closet sino con otras áreas del hogar no les pasó que cuando sacaban cosas les regresaban recuerdos por ejemplo a mí me pasaba que saqué una camisa y dije ay esta camisa la usé cuando una camisa que tengo muy presente la usé en la empresa donde trabajaba antes el último cumpleaños que me celebraron mis compañeros del trabajo yo llevaba esa camisa entonces la saqué y si fue como no esta yo recuerdo que la usé había otra que usé me acuerdo un año nuevo que pasé aquí en la ciudad donde ahora vivo que fue mi primer año nuevo que pasé acá la saqué también y la vi y dije ay esta recuerdo el primer año nuevo otras camisas que tengo ahí que esta la usé en una navidad otra decía yo esta la usé en una entrevista de trabajo unas que he usado en muchas entrevistas de trabajo entonces fue como bonito porque te recuerdas todos los momentos que viviste con esas cosas y aprendes a valorar esos momentos que ya pasaron yo o sea son cosas que ya pasaron y tan equis por ejemplo la celebración de mi cumpleaños como les comenté la camisa que me recordó a la celebración de mi cumpleaños en el momento fue pues ay que padre me celebraron mi cumpleaños y todo y ahora que estamos en esta situación es como que ay me hubiese también gustado un poquito más tal vez disfrutar ese momento porque pues no sabemos hasta cuándo vamos a ver esas personas o cuando veía las camisas con las que iba a entrevistas de trabajo que en su momento era un estrés eran nervios de que a ver si me dan el trabajo no y ahora las veo y dije wow o sea por momentos como esos que pasé es que estoy aquí ahora y no sé fue muy bonito que todos esos recuerdos regresaran a mí y créanme que saqué varias cosas o sea saqué muchísimas bolsas de ropa que no sé o sea no sé qué voy a hacer con ellas porque ahorita no por ejemplo aquí en Guadalajara los fines de semana se hacen bazares en ciertos puntos de la ciudad y es muy padre porque si tú eres una persona que quiere empezar su negocio puedes ir a vender tus productos ahí existen bazares de ropa vintage o ropa usada y la gente va y la vende ahí y pues mucha gente compra ropa vintage o compra para restaurarla o incluso te puedes encontrar así de que marcas de lujo en esos lugares entonces está muy padre y yo tenía la idea dije pues si saco todo esto ir y vender mi ropa ahí no es como que vaya a sacar mucho dinero la verdad o sea simplemente por el hecho de no o sea no quedármela guardada otra vez en bolsas o no tirarla porque son cosas que aún sirven como para tirarlas o a veces no tienes a quien donarlas o no sé pero dije voy a ir a un bazar y a ver si las vendo pero pues pasó o sea estamos en esta situación quién sabe hasta cuándo y pues no se ve muy lejano ya hacer esas actividades y se me ocurrió hacer como una venta de garage online y no sé apenas de hecho hoy apenas publiqué el mi anuncio bueno esto lo estoy grabando antes cuando ustedes lo vean y habré publicado mis pequeños anuncios de la ropa que vendo pero no sé como que también te despierta esa creatividad de qué es lo que voy a hacer con tantas cosas y pues lo de la venta de garage se me hizo algo no sé algo divertido también creo que yo soy de una de esas personas que en un futuro le gustaría tener su propio negocio entonces siento que estas pequeñas oportunidades como hacer una pequeña venta de garage o no sé estas cositas te ayudan en cierta forma como un entrenamiento para cuando tú ya tengas tu pequeña empresa tu negocio o un producto que tú quieras vender pues ya sepas un poquito cómo hacer todo este este rollo o cómo iniciar una venta entonces o cómo llegarle a la gente entonces está bastante interesante de hecho algo que me puse a aprender básicamente es cómo hacer las publicaciones de tienda desde crear un catálogo en facebook para crear una tienda en facebook linkear esa tienda a tu instagram creé como que otra pequeña tienda en mi blog porque bueno para los que no saben tengo un blog escrito que la verdad no me he dedicado mucho a eso pero pues ahí tengo mi página web prácticamente entonces como que también me sirvió de entrenamiento moverle a todas estas herramientas y están bastante interesantes la verdad si ustedes están pensando en algún futuro hacer algún negocio o crear alguna empresa créanme que entrenle a todas estas herramientas o estos pequeños trainings de la vida para que vayan desarrollando esas habilidades porque si tiene su chiste es muy interesante y no es fácil entonces si tiene su chiste y está divertido y pues así es como como se me ocurrió deshacerme de algunas prendas espero que funcione a todas las prendas les puse de que un mismo precio y pues a ver alguien va a salir que le guste algo y se lo quiera llevar entonces ya con que se lleven una prenda créanme que ya es ganancia porque pues ya es es algo que alguien más le va a dar un uso o alguien más le va a servir entonces súper bien y pues básicamente esa ha sido mi mi actividad en estos días de cuarentena y es lo que en lo que me estaba enfocando algo que también aprendí a apreciar en esta cuarentena es la limpieza del hogar yo vengo de una familia donde créanme que podías comer del pues todavía ya en casa de mi mamá comer del piso de lo limpio que está mi mamá es de estas personas adictas a la limpieza que todo limpian hasta el rincón más pequeño y entonces ya sabrán los ambientes con los que estoy familiarizado en cuanto a limpieza cuando me vine acá a vivir pues obviamente ya vivo con alguien más no es como que sea solo mis hábitos sino que también están los hábitos de otras personas entonces muchas veces ya es más difícil mantener un orden y una limpieza creo que es más fácil cuando estás en familia pero cuando vives con otra persona que pues digamos su forma de ser es distinta en cuanto a esos temas si es un poquito más complicado el mantener limpia la casa no es que no se pueda no es que no sea imposible simplemente a veces es un poquito más difícil lograrlo y si hemos batallado un poco en la limpieza del hogar y eso me ha hecho apreciar mucho a esos momentos de cuando estaba chico en mi casa y que mi mamá nos ponía que atender la cama pónganse a sacudir su cuarto barran el patio en su momento eran cosas de que ¡ay mi mamá! y que ¡ay! ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿por qué no lo hace mi hermano? y son cositas que ahora veo y digo ¡wey! o sea que bueno que nos ponían a hacer eso porque ahora puedo venir y hacerlo aquí en mi casa y sé cómo hacerlo entonces es un momento que también se aprecia también bueno nosotros tenemos una persona que nos ayuda con la limpieza del hogar entonces también aprendí a apreciar el trabajo que hace esa persona en la casa porque yo estoy aquí en la casa y el cochinero pues que hay es mío y de la otra persona que vive aquí entonces tú dices ¿qué tanto puede ser? pero no o sea es toda una labor aprendí a apreciar mucho el trabajo que hace la persona que nos ayuda con la limpieza porque créanme que es un trabajo pesado y a veces esas cositas pues no las notamos uno dice ¡ay! pues es la limpieza pero si se pueden pensar la limpieza es un trabajo físico o sea no es como un trabajo de oficina que vas y te sientas si estás en tu computadora tecleando o sea es un trabajo literal físico de que llena el balde con agua carga el balde saca la basura agáchate trapea sacude es un trabajo muy cansado entonces también aprendí a apreciarlo que a veces digo ¡guau! o sea esa persona viene desde su casa un día de la semana hasta acá que vive muy lejos para limpiar y ¡guau! o sea créanme que digo yo neta que o sea es una labor muy pesada es muy pesada y también es otra cosita que he aprendido a valorar simplemente cuando lavo trastes o sea me pongo a lavar trastes y siento que no tienen fin los trastes me da risa porque había un meme que decía que los trastes en la cocina los trastes sucios son como el coronavirus que un día son dos al día siguiente son cuatro al día siguiente son ocho entonces así literal se van multiplicando y pues es estarlos lavando y o sea mis manos quisiera que vieran mis manos que parecen lijas de tanto que pues no las me la paso lavando trastes y pues los jabones y todo eso entonces son cosas que dices wow o sea uno las deja o sea uno las da por hecho de que alguien las va a hacer o o no lo toma en cuenta pero es toda una labor y muy pesada y muy cansada cositas que también aprendemos a valorar en estos días puede ser por ejemplo la el trabajo el el ir a la oficina el ir a ese lugar que antes era levantarse temprano ibas cansado adormilado si te habías desvelado un día antes era peor y pasar muchas horas en ese lugar y luego regresar a casa ya cansado y ahora que está mucha gente todo el día bueno yo ya voy llevo trabajando en casa cuatro años pero si he notado mucha gente que ha estado trabajando en casa a raíz de este problema como que he visto que aprecian más eso esas eso el ir a la oficina es algo créanme por ejemplo yo que llevo cuatro años aquí en casa trabajando digo extraño ese eso de ir a la oficina porque aunque no lo crean la transición de casa oficina oficina casa ese pequeño trayecto te despeja la mente y además estás en el trabajo y ves gente y platicas con gente ves gente pasar ves o sea y y a veces se necesita eso o sea tu tu mente tu tu cuerpo tú o sea todo 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 tú necesita una interacción con más personas entonces es algo que también se aprecia mucho o sea eso definitivamente el contacto con las personas se aprecia bastante en estos días el estar con la familia yo que soy foráneo eh si extraño mucho la familia y existe siempre ese ese miedito bueno a mí me pasa yo que que soy de fuera el miedito a que y si me llego a enfermar porque pues ya hemos visto muchas situaciones en noticias y todo hay gente que se ha enfermado o gente que no la arma y o que se pone súper grave entonces siendo de fuera digo si me llego a enfermar yo mi familia podrá venir desde allá a verme o a cuidarme o no sé o o viceversa si a mi alguien de mi familia le pasa yo podré ir hasta allá y por estos asuntos de estar encerrados y y no sé son cositas que te dejan pensando y y la verdad extrañas mucho estar con la familia tenerlos cerca abrazarlos platicar con ellos y de estar o sea una llamada por teléfono o una videollamada créanme que no es lo mismo estar ahí con la persona entonces es algo que definitivamente eso sí se extraña muchísimo en estos días algo que me llamó mucho la atención de esta de esta crisis o no sé si llamarlo crisis pero pues de la cuarentena es como toda la gente empezó a a ser más activa en redes sociales se me hace muy muy curioso ese caso por ejemplo si se fijan los famosos famosos que hacían sus sus no sé novelas sus noticieros sus entrevistas aquí allá ustedes saben ahora abriendo canales de youtube y no sé si se ha notado es muy curioso porque no sé si han notado por ejemplo programas de televisión o o estos mismos actores actrices gente famosa empezó a abrir sus canales de youtube porque pues literalmente no pueden ir a trabajar y pues por otro lado hay que comer o tampoco hay que dejar de ser relevante supongo en el en el medio entonces muchos empezaron a abrir sus sus canales y algo que me da risa es se nota la diferencia no sé si ustedes lo han notado pero yo sí lo he visto mucho se nota la diferencia de alguien que trabajó toda su vida en televisión cuando quiere estar en en este mundo de internet como que no hace match como que se ve muy hasta se percibe falsa su forma de ser y es muy curioso porque supongo que pues ellos están acostumbrados la gente de la televisión a seguir un guión a actuar a hacer énfasis en ciertas no sé probablemente frases o no sé y ustedes saben que aquí la gente de internet la cosa es ser más natural o sea ser como tú eres decir lo que piensas y ya no hay tanta digamos que no hay tanta censura en tu forma de ser y cuando la gente que estaba en tele va a internet se nota muchísimo que lo quieren hacer como si estuvieran en la tele entonces es algo que me ha llamado mucho la atención y que de repente me da risa también dices tú por ejemplo programas de televisión que empezaron a aparecer en en internet el tipo de ediciones que tienen o sea no manchen las ediciones de gente ya de youtubers de bloggers son de muchísima más calidad que de gente de televisoras por así de llamarlo o sea son gente de que viene la televisión gente que tiene sus equipos el equipo que graba el equipo que edita el equipo de los guiones y las ediciones son del nabo o sea no entiendo esa el cómo está funcionando ese rollo de cómo quieren mudarse la gente de la tele al internet y se nota mucho la diferencia luego luego sabes quién viene de tele y quién es quién es de internet natural entonces es algo que he notado en estos días en estar en redes sociales y me ha llamado mucho la atención pero me ha gustado que mucha gente si le está entrando a redes sociales como que se está aceptando un poquito más porque antes había muchos que le tienen miedo pues no miedo sino que tal vez un disgusto a compartir todo en internet y por ejemplo mi familia mi mamá por ejemplo ella es anti facebook anti instagram anti todo eso con trabajos hice que descargar un whatsapp para poder estar en contacto ustedes dirán entonces siento que gente que tenía esa mentalidad poco a poco va aceptando más las redes sociales y es muy curioso ver como antes decían las redes sociales nos están consumiendo tiempo nos están alejando de la gente hacen que las personas no estén viviendo el momento ahora es todo lo contrario ahora las redes sociales se están uniendo a la gente las redes sociales nos mantienen al día de lo que está sucediendo en el mundo o sea gracias a las redes sociales estamos más cerca con las personas entonces es cambió totalmente la perspectiva y se me hace padre porque yo antes no estaba tan metido en redes sociales y de unos que dos tres años para acá me empecé a meter de lleno a redes sociales y me ha gustado mucho se me hace un lugar muy bonito muy auténtico más que nada porque pues la gente ve lo que haces si tú quieres compartir no sé tu trabajo algo que te gusta lo compartes y esto te da visibilidad con más personas y más gente ve lo que haces comenta te das a conocer no sé tiene sus lados muy bonitos entonces si me volví fan de redes sociales y me gusta que más gente lo está haciendo ahora volviéndose fan de redes sociales también incluso ya nacieron nuevas redes sociales o sea simplemente veamos el caso de tiktok que la verdad yo tenía antes que se llamaba musical.ly yo lo tenía y de hecho recuerdo un evento que fui y estaban los de musical.ly tanto que me dieron una cosa para el celular con el logo de musical.ly y no sé o sea pasaron meses después cuando ya lo compraron y se convirtió en tiktok y no pelé mucho tiktok hasta cuando este año o el año pasado no era hasta el año pasado empecé a pelar tiktok como que ya me llamó la atención y ahorita pues es de mis redes sociales favoritas creo porque pasas el tiempo muy a gusto ahí o sea te ríes vas viendo ahí las las tonterías que publica la gente entonces está divertido creo que es una red social o sea es muy diferente por ejemplo instagram en instagram tratas de de mostrar lo bonito es más una es más aparentar por así decirlo mostrar la parte bonita facebook es como ya se volvió puro meme o sea vas y ves puro meme y pura noticia o sea facebook se me hace que ya ni es divertido y twitter pues twitter también es más noticia o sea cuando pasa algo entras ahí a ver qué están diciendo de x tema y como que las redes sociales lo divertió como que se ha ido perdiendo un poquito y tiktok nos trajo esa parte sosa de las redes sociales y pues está divertido está padre de repente desconectarte y pues sí ver ver tonterías no está no es malo de vez en cuando ver tonterías o consumir basura porque pues es entretenimiento es como ir a ver a un comediante decir chistes es como ver una película de chistosadas o sea es lo mismo pero en redes sociales entonces ha sido ha sido padre está muy interesante todo lo relacionado con tiktok porque incluso empezó como algo para niños no sé por qué o sea no entiendo el por qué la gente joven pero pues lo empezaron la gente joven como que a tener más auge en gente más joven y ahorita ya adultos o sea señores señoras ya mayores están abriendo sus cuentas de tiktok y no sé pues está está padre y está chistoso la verdad luego algo muy curioso ya dejando aparte las redes sociales algo muy curioso de aquí estar en cuarentena y no sé si alguien también le pasó lo mismo o sea ha vivido esta misma situación pero como que aprendes a conocer un poquito más a tus vecinos yo siempre he sido de las personas que no me llevo con los vecinos o sea ni cuando vivía con mi mamá ni cuando me vine acá a vivir solo nunca he sido de amigar con los vecinos o gente del vecindario y estando en casa empiezas a notar más la gente que vive al lado tuyo como que escuchas más sus rutinas ya sabes cuánta gente vive en casa porque créanme por ejemplo la casa de enfrente yo veía que entraba y salía gente pero nunca sabía cuánta gente vivía ahí hasta que empezamos a estar en cuarentena y dije ah ya es el el esposo o la esposa y tienen dos hijos y o sea hay un perrito y o sea esas cosas me llamaron la atención que las empecé a notar estando aquí en casa bueno yo que ya estaba en casa no las notaba pero ya que todo el mundo está en sus casas empiezas a notar más quién vive dónde y las rutinas que tienen entonces está muy chistoso no sé no sé si hay más personas que son así de que no se lleven con los vecinos pero yo que no me llevo con los vecinos pues me empecé a notar esas cositas y por lo mismo creo que eso te vuelve más solidario digámoslo porque bueno como notas a esas personas que viven a tu alrededor empiezas a ser un poquito más considerado en ciertos aspectos por ejemplo ya no dejar la basura afuera porque el perro la puede tirar y pues la basura puede caer con el vecino y pues el vecino también está ahorita en su casa y quiere tener limpio su patio entonces no sacas la basura y la dejas ahí toda la noche tratas de barrer las hojas que caen de tu árbol para que no le vuelen al vecino porque pues el vecino hace no sé una hora vi que la señora estaba barriendo allá afuera y quería tener limpio entonces tú limpias para que no le ensucies a ella entonces siento que la cuarentena también nos ha ayudado a ser un poquito más solidarios con la o tomar en cuenta darnos cuenta que no somos los únicos en la colonia que hay más gente viviendo al lado tuyo y que también hay que considerarlos en ciertos aspectos y ha sido muy interesante esa cosita me ha llamado mucho la atención y probablemente ustedes también probablemente hay más personas allá que también empezaron a notar a sus vecinos y ser un poquito más considerados y si se ponen a pensar pues lejos de de haber causado un mal esta cuarentena creo que está causando un bien bueno no hablemos de economía porque economía eso si nos está pegando muy duro a todos a muchos negocios pero hablando personalmente con las digamos hábitos que tenemos dentro del hogar creo que ha sido buena la cuarentena porque ya los estamos cambiando nos estamos dando cuenta en que estamos fallando que debemos de mejorar estamos tratando de amenizar el espacio en el que estamos viviendo tratar mejor a las personas con las que estamos entonces ha traído muchas cosas la cuarentena y y espero que muchas cosas buenas se queden por ejemplo yo he adoptado el hábito de hacer ejercicio en casa de lavar trastes y limpiar cocina antes que nada o sea les voy a básicamente mi mañana es esta yo me levanto me cambio me pongo mi ropa de deporte bajo y prendo mi compu checos o sea si tengo una junta la recibo checo mi correo checo que tengo el trabajo después de ahí ya que tenga un poquito de espacio libre a eso de las nueve diez de la mañana me voy limpio la cocina pongo café ya que está el café me regreso a trabajar tomando una taza de café a eso de las doce del mediodía que ya estoy más libre me pongo a hacer ejercicio termino de hacer ejercicio regreso y termino de trabajar me meto a bañar y y listo o sea ya después hago de comer o como algo me pongo a ver tele una serie o a grabar para mi video de youtube o editar o equis entonces básicamente esos son mis días y pues si he adoptado varias cosas que quiero conservar por ejemplo el hacer ejercicio antes iba al gimnasio y pues el gimnasio no me queda tan cerca entonces a veces me daba flojera el ir hasta allá al gimnasio y luego tener que regresar y luego si por ejemplo llovía ya no podía salir si hacía mucho sol tenía que esperar que bajara entonces el hacer ejercicio en casa me agrada entonces si es algo que quiero adoptar el adoptar estar limpiando más la casa tenerla más ordenada no estarme ateniendo a que la persona que no se va a limpiar va a venir y va a tener todo limpio entonces si me gustaría adoptar más esos hábitos de limpieza y son esas cositas que 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 han sido buenas y que me gustaría ya dejarlas en mí en mis en mi actuar del día a día después de que acabe la cuarentena y espero que muchas personas también adopten buenas costumbres que se han hecho en estos días sé que por ejemplo muchas personas han aprovechado para leer más leer un libro pues está cool que después de la cuarentena también se sigan dando sus tiempos para leer libros muchas mamás que son que o sea que trabajan y que llegaban probablemente cansadas a la casa y no tenían tiempo mucho tiempo de ayudarles a los niños con las tareas y ahora lo están haciendo pues estaría padre que adoptaran eso y se involucraran más en las actividades de sus hijos después de esto o gente que antes comía mucho fuera que ahora está cocinando en casa pues adoptar eso y estar comiendo más en casa o cocinando más entonces esas pequeñas cositas que han hecho la diferencia o que nos han mantenido ocupados en estos días definitivamente si debemos de adoptarlos y quedárnoslo para cuando después que pase todo esto mejoremos y sea mejor todo o sea desde nuestra forma de ser la forma de convivencia con las demás personas la forma de tratar a las demás personas entonces esperemos que después de esto vengan cosas muy muy buenas y pues eso fue todo por ahora espero que se hayan entretenido con esta pequeña plática espero que también reflexionen un poquito de estos días en cuarentena que yo lo he estado haciendo como les digo no tenía ningún problema con estar todo el día en casa y ahora que sí siento que quiero salir que quiero correr de aquí de casa si me he detenido un poquito y me he puesto a pensar en estas cositas entonces espero que más personas también reflexionen ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Luisfer Arbizu y eso sería todo por ahora bye bye chau